Le pregunto si considera que su política económica y de empleo es la más adecuada para Castilla y León. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, considero que las políticas económicas y de empleo, también las fiscales, que está impulsando la Junta de Castilla y León, están contribuyendo a que la economía de Castilla y León siga avanzando por la senda positiva que ya avanzó durante el año 2015 en términos relacionados con el crecimiento económico, no me lo negará usted, y también objetivamente con el empleo. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, usted siempre la macroeconomía, que es lo que les gusta, pero la realidad es que cada día recibimos un mazazo en forma de cierre de empresas y de despidos de trabajadores. La Uqui, Dulciora, el Banco Ceis, Montefibre, Cidao, los problemas de Nissan se han sumado a sectores desmantelados como el de la minería o a otros con gravísimos problemas como la agricultura y la ganadería. Y todo esto no se soluciona sin salir del despacho por muchos titulares triunfalistas que usted trate de colocar en los informativos mientras a veces se pone una máscara de falsa humildad en los plenos. Son imprescindibles medidas coyunturales, pero también estructurales. O cambiamos la política económica de Castilla y León o seguiremos desangrándonos. ¿A usted no le quita el sueño que en el último año perdiéramos 26.000 habitantes más que en Castilla y León? No más agendas de población vacías. No más planes inútiles. Acción, señor Herrera. Acción. Su plan de desarrollo industrial vale lo mismo para Murcia que para Castilla-La Mancha que para Galicia. Pura generalización. Pero es imprescindible que corrijamos los desequilibrios territoriales que tiene esta tierra. Tenemos que hacer planes de fomento territorial específicos adaptados a cada territorio. Y eso se hace saliendo del despacho. Si le da pereza no se preocupe. Nosotros hemos estado reunidos con representantes políticos, económicos y sociales por toda la comunidad. En Miranda de Ebro, en Benavente, en Soria, en Segovia. La gran transformación que necesita esta tierra solo se puede hacer desde abajo y con participación. Pero ¿sabe por qué usted no lo hace? Porque está más ocupado en otras cosas. Salga, señor Herrera, que no le dé miedo. Ya sé que la realidad es dura. Ya sé que usted se levanta por las mañanas con un cierre de una gran empresa y con despidos de trabajadores y se acuesta con un nuevo caso de corrupción y de despilfarro de su gobierno. Pero nadie le obligó a asumir esta responsabilidad. El problema es su corrupción, pero también que esta corrupción no le deja tiempo para ocuparse de lo verdaderamente importante. Lleva tres semanas sin dar una rueda de prensa para no tener que responder las preguntas de los periodistas por la trama eólica, por el señor Pujalto o la señora Torme, por la perla negra o la adjudicación a dedo de una obra a una empresa que estaba reformando en B la sede del Partido Popular en Génova o sobre los ocho millones de euros en gastos de muy difícil justificación y de muy dudosa ética. Cualquiera diría que cuando usted le regaló aquel espejo al señor Rajoy él le devolvió un plasma para que usted se escondiera detrás y no diera la cara. De verdad, señora Herrera, yo no quiero que usted y su gobierno acaben como el del señor Matas, como el de la señora Aguirre, como el del señor Camps. Pero de verdad lo que no quiero es que acabe esta comunidad autónoma porque no se lo pueden permitir los castellanos y los leoneses. Quizás si ustedes no hubieran permitido tanto despilfarro y tanta corrupción tendríamos recursos de sobra para crear empleo en esta tierra. Quizás si ustedes no estuvieran tan ocupados escondiendo debajo de la alfombra tanto escándalo, tanta suciedad, podría estar usted dedicándose a gobernar y a pensar en esos trabajadores que siguen perdiendo su empleo. Pero usted vive en un mundo virtual, en una realidad paralela. Ayer convocaban una rueda de prensa de urgencia por la tarde horas después de que este grupo anunciara la personación judicial en el caso de la Perla Negra. Meses después de que ustedes votaran en contra en este Parlamento y lo venden como una gestión diligente. Tiene bemoles, señor presidente. Mire, usted estaría bien que hoy, antes de que tenga que ir a rastras, anunciara que también va a comparecer en la Comisión de Investigación de la Trama Eólica y que diera la cara allí. Le he propuesto al señor Herrera la creación de un instituto financiero público para mejorar el crédito a los emprendedores, incrementar la inversión en Imas de Masía hasta los 350 millones de euros al año, potenciar los parques tecnológicos y un plan de retorno del talento profesional y científico con 5 millones de euros al año. Aquí usted no se puede esconder, aunque tampoco suela contestar. Pero, en fin, señor Herrera, acepte las propuestas que hoy le hago, que le he hecho tantas y tantas veces, y démosle un verdadero futuro a los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Usted, señoría, no hace propuestas, usted hace mítines. Usted está en una permanente campaña electoral, en una permanente campaña de descalificación, de denigración, entendiendo que cuanto peor estén las cosas, mejor van a estar para usted. Eso es viejísimo en el Partido Socialista en Castilla y León. Mire, usted me formula una pregunta en materia de política económica y política de empleo. Yo le contesto en esos términos. Y usted utiliza toda la segunda parte, que es la mayor parte del tiempo que ha tenido para su intervención, para hablar de otras muchas cosas que también van a tener su cabida aquí. ¿Por qué no me ha hecho directamente esas preguntas a mí? Pues bien, no, yo no voy a ser descortés con la Cámara ni voy a ser descortés con su señoría. Yo voy a hablar de política económica y de política de empleo. Mire, usted ha hecho una intervención sectaria. No cabe decir otra cosa. Si yo me hubiera limitado a contestarle y remitiéndome al anuncio reciente, hace tan solo unos días, del nuevo plan industrial de Renault, usted me hubiera dicho, es usted un triunfalista. Porque es verdad, ni es lo único que ha pasado en esta comunidad autónoma en materia de economía y empleo, ni tampoco es mérito, por supuesto, principal ni exclusivo de la Junta de Castilla y León. Hay habido unos trabajadores que han transmitido confianza, unos acuerdos sociales, responsabilidad y también unas políticas industriales de un grupo multinacional que sigue apostando por nosotros y colaboración entre los gobiernos. Pero usted, que no ha hecho ni siquiera referencia a esa realidad, que no la ha valorado ni siquiera cuando se produjo, ¿cómo puedo yo calificar su intervención? Su intervención aquí es sectaria, su intervención aquí es puramente electoralista. Mire, cosas positivas. Es positivo que la economía de Castilla y León, o no es positivo, haya crecido el año pasado en el entorno del 3%. Es positivo. Es positivo en materia de empleo que tengamos en relación a abril de hace dos años, dos años, 40.000 parados registrados menos, o 31.000 ocupados más, o 32.000 afiliados más a la seguridad social, o cuatro puntos de tasa de paro menos. Es importante, es positivo o no es positivo, puesto que hemos convenido que uno de los objetivos de esta legislatura es la reindustrialización, que Castilla y León, sí, Castilla y León, y por eso nuestro plan industrial es diferente al de cualquier otra comunidad que usted cite, se sitúe de nuevo a la cabeza en el índice de producción industrial, en lo que va de año, en el índice de exportaciones, hayamos recuperado el nivel de empleo industrial del año 2010, estemos, en definitiva, también con unos datos extraordinariamente favorables. Es positivo o no que hoy mismo haya hecho público la Cámara de Contratistas que la contratación, licitación pública oficial, en Castilla y León ha crecido más de un 13% a lo largo de este año y ha sido exclusivamente por el crecimiento de la licitación pública oficial de la Junta de Castilla y León. Es importante o no que en los primeros meses de esta legislatura sean datos también positivos los relativos al comercio minorista, a la matriculación de vehículos, a la venta de viviendas. Son datos positivos. Y frente a eso, por supuesto, el equilibrio de la realidad. Difícil realidad. Cuando se tienen 193.000 parados registrados, no puede haber satisfacción. Cuando se tiene 18% de tasa de paro, aunque esta sea más de dos puntos y medio por debajo de la media nacional, no cabe satisfacción. Cabe pactar políticas de empleo, como hemos hecho, a lo largo de estos meses y ponerlas en práctica. Cuando hay crisis en sectores, usted ha citado la minería, yo también la cito, cuando el sector lácteo, cuando hay crisis en empresas, usted ha citado la UCI. Por cierto, le anticipo que este gobierno, el próximo jueves, gracias a los buenos oficios del embajador de España en Francia, se entrevistará en París casi, casi, al máximo nivel con los responsables de esa multinacional francesa. Sí, 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 es nuestra obligación. No se ría usted, no desprecie ese trabajo. Dará o no resultado, pero es nuestra obligación. Pues bien, eso también nos preocupa. En eso estamos. Estamos afanados. Y, por supuesto, señoría, también lo estamos en lo que tiene que ser el impulso de políticas de competitividad. Y por eso, durante estos meses, hemos aprobado una lanzadera financiera. Usted hablaba de las necesidades. Un acuerdo con Iberaval. Un nuevo plan de internacionalización. Y por eso seguimos ofreciendo el pactar con ustedes y con toda la Cámara un plan de industrialización de Castilla y León. Eso es lo importante. Lo demás, puro invento. Porque, mire, para nuestra tranquilidad, no solamente la de nuestra conciencia, y en ese sentido yo duermo y me despierto lo que tenga que dormir tranquilo, eso está en muy buenas manos, en las mejores manos. Y lo que yo a usted nunca le reconoceré es ni la capacidad ni la objetividad para juzgar. Usted se juzga a sí mismo y así le van a ir las cosas. Muchas gracias.